Bueno, esto es lo que vas a aprender a utilizar en este video. Vas a aprender a utilizar los atributos nuevos que le dan sombra a las imágenes, que cambian de forma, movimiento con los nuevos atributos CC3. Y estamos en el video número 11 y en este caso vamos a aplicar los nuevos atributos CC3. Para la aplicación de estos nuevos atributos vamos a decir que el objetivo principal del CC3 es reducir el uso de código JavaScript y para estandarizar funciones populares. Las propiedades nuevas de CC3 son poderosas y deben de ser estudiadas una por uno. Para facilitar su aprendizaje vamos a aplicar todas ellas sobre una misma plantilla. Para aplicar esta práctica vamos a utilizar la plantilla. Vamos a empezar a modificar los elementos que están puestos en la etiqueta Style, agregando los nuevos atributos CC. Vamos a ir con el primer elemento que se llama el Border Radius. Vamos a empezar con el IMG y vamos a poner la siguiente instrucción. Esta instrucción va a hacer que cuando nosotros pasemos el mouse encima de la imagen se cambie al efecto CC3. Vamos a aplicar estos tres atributos. En la primera es el mouse Border y el WebKit y posteriormente el Border Radius. En este caso tiene un valor de 20px o pixelaje. El primero es para todos los navegadores como Mozilla, Firefox y Google Chrome. El segundo son para los motores WebKit que serían también Google Chrome, Opera y algunos otros navegadores. Estas dos instrucciones son para que los navegadores lo reconozcan esta instrucción. Vamos a guardarlo y lo corremos. Vamos a observar que si nosotros pasamos encima el mouse de esta imagen, los bordes se redondean. Este es el efecto que se llama Border Radius dentro de los nuevos atributos de CC3. Vamos a pasar al siguiente atributo, siempre aplicándoselo a la imagen. En este caso tenemos al Box Shadow, que es propiamente la sombra de una caja. Estamos hablando de la imagen como una caja. Podemos especificar el color de la sombra, el tamaño de la sombra, tanto de ancho como de alto. Vamos a guardarlo. Inclusive podemos poner 10px en todos los navegadores. En este caso tenemos 5 para uno, 5 para el otro y en los demás 10. Vamos a guardarlo y lo corremos. Aquí tenemos el resultado. Aparece una sombra, aparece el redondeado. Esto no se podía hacer antes con CS y ahora sí podemos tener un redondeado. Para distinguir bien el efecto, vamos a utilizarlo también de manera estática y poder modificar esos elementos y ver el comportamiento. Vamos a guardarlo y posicionarlo dentro de la etiqueta IMG para que la sombra se obtenga a sí mismo este elemento. Si nosotros modificamos, por ejemplo, el Box Shadow, podemos cambiar la intensidad aplicando una opacidad, un grosor y obtener este mismo efecto con el Box Shadow. Vamos a observar el degradado que tiene la sombra. Vamos a cambiar esas opciones y vamos a hacerlo de la siguiente forma. En este caso ya tenemos el Box Shadow. Vamos a aplicar también el Text Shadow que viene siendo el color de la sombra, la altura, el lado horizontal, el lado vertical y el grosor. Vamos a guardarlo y vamos a notar que el texto ha cambiado. Ha tenido sombra en todos los elementos texto. Si nosotros lo ponemos dentro de la cabecera, por ejemplo, en el Header, vamos a buscar el Header. Sería con los H1. Vamos a cambiarlo. Se los aplicamos a los elementos H1, que sería este y sería el título de la página. Este es el efecto Text Shadow. Vamos con la siguiente etiqueta que va a ser el RGBA. En este caso H2 Over. Vamos a hacer que el efecto se realice con el RGBA. Esto nos habla de un contenido RGBA que significa color y transparencia, al igual que la sombra que requiere ese texto. Vamos a ver el efecto del Text Shadow con el RGBA. Nótese que tenemos encima del subtítulo del mensaje 1 el efecto del Text Shadow con un color RGBA que vendría siendo la transparencia. En esta nueva aplicación de atributos también podemos utilizar el High Slide, que significa tono, saturación y brillo. Vamos a poner, por ejemplo, ese mismo efecto en el background de la cabecera. Vamos a guardarlo y podemos ver que también podemos manejar la saturación, el tono y el brillo de este elemento. Vamos a continuar con los siguientes que sería el Outline y el Outline Offset. Vamos a guardar este elemento con un Outline de 2 pixeles, dashed y un color azul. Vamos a notar que el Outline o dashed que se aplicó a esto ya tiene un soporte para parte del footer del artículo. En este caso, si el artículo tiene un footer, nosotros notamos que tiene un Outline. Esto se podía hacer antes con CC3, pero no teníamos el control del tamaño del Outline ni el tipo o color del mismo Outline. También podemos notar el Offset del Outline que ahora nos permite controlar el CC3. Vamos con las transformaciones que nos permiten rotar, escalar y trasladar elementos. Vamos a generar en la imagen también una rotación de dicha fotografía. Lo vamos a hacer con la transformación de tipo rotación. Cabe mencionar que aparte de la rotación, podemos trasladar el elemento. Vamos a guardarlo y ese sería el resultado de la transformación que aplicamos, que vendría siendo una rotación. Puedes escalar, por ejemplo, que es cambiar de tamaño y puedes trasladar el elemento a una determinada región. Vamos a aplicar ambas formas. Vamos a aplicar la transformación que vendría siendo Swick y la transformación Translate que vendría siendo el traslado. Vamos a guardarlo y lo aplicamos. Vamos a notar que la imagen se traslada de un lugar a otro apenas pongamos el mouse encima de dicha imagen. Bueno, para aplicar el siguiente efecto vamos a utilizar la transición que nos permite poner tiempo de transición entre una traslación y otra. Vamos a pasar todo esto a nuestra imagen para poner dicho efecto. Y posteriormente ver el efecto que provoca la transición. Vamos a guardarlo y lo corremos. Vamos a notar que la transición que se tiene es de igual manera un movimiento, un traslado del elemento. Podemos hacer inclusive que al pasar el mouse tenga una velocidad de transición para regresar a su estado original. Vamos a crear esta pequeña transición aplicando a una imagen normal. Soltamos y regresamos. Este efecto puede ser utilizado en muchos aspectos para cualquier tipo de presentación de elementos. Bueno, hasta aquí vamos a vernos en el siguiente video. Nos vemos. Hasta la próxima.